No te acerques Que no me mire, que soy bruja con su mar Y el que se atreva a tocarme, la mano se abrazará Soy la voz de tu destino Soy el fuego en que te abraza Soy el viento en que suspira Soy la mar en que naufraga 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 Gracias.